Lejana flor de mi vida Dejándome en un delirio, en un calvario desierto Y sin la luz de mi cielo, tuizado y deporé No tuve en mi pensamiento, este fatal desengaño Creyendo que por milagro, la derejé a Yujú Y ya me suba la negra, interminable amargura Voy con extraña locura, de baile y te lo hay Y ya me suba la negra, interminable amargura Hoy solo busco esa hora, de nuestro ayer no lejano Que así me canto de grano, rejando mi hipoteité Y te llevo en mi memoria, como recuerdo sagrado Aunque no estás a mi lado, ahí me vais a nivel Termina ya mi canción, pero adiós no te digo Porque jamás he podido, seré Saray Nehuí Pues que te busco y te nombro, así me quedo vendido Por este amor te lo pido, yo nací bote en mi